¿Vale la pena o no vale la pena podernos comprar la nueva skin de Marshmallow? Que en esta ocasión tendría justamente el nombre de Marshmallow dentro de Fortnite Tal vez esta sea tu duda en estos momentos Así que bueno, amigo, déjame ayudarte a resolverla Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el día de hoy le haremos un pequeño gameplay y review Hacia la nueva skin de Marshmallow que llegó en esta ocasión en la tienda de objetos de Fortnite Primero que todo te quiero decir que muchas gracias a todas las personitas Que utilicen mi código de creador Jacobo IkergaT Al hacer cualquier tipo de compra O bueno, al realizar esta compra de esta nueva skin dentro de la tienda de objetos De verdad, muchas gracias Y bueno, número 2 Les quiero decir en esta ocasión Que la verdad es que estas skins están demasiado increíbles Se me hacen unas skins bastante bonitas Y bueno, principalmente en esta ocasión Si tendrán un precio un poco alto Pero bueno, creo que vale la pena mejor comprarlas en forma del paquete Ya que bueno, el paquete Lote Melo Verso tendría un precio de 2600 pavos El cual nos incluiría 2 skins, 2 mochilas, un piquito Y lo que vendría siendo mismamente un baile Y bueno, la verdad creo que está a un precio bastante accesible A que si compramos solamente una skin Ya sea por 1600 o 1500 pavos Así que en esta ocasión, pues bueno, principalmente les digo Esta skin la verdad es que tiene algo diferente Y es que la mochila y el pico serían uno mismo Esto quiere decir que bueno, cuando saquemos el pico Bueno, estaremos sacando la misma katana dentro de la mochila Y esta es una pequeña animación Que la verdad es que siento que se ve bastante increíble en algunas skins Y en esta creo que la verdad se ve increíble Bueno, principalmente veremos si vale la pena o no Podemos estar viendo que este skin de Marshmallow Bueno, Marshmallow Tendría un estilo animado Como las diferentes skins de anime Así como las de Naruto Y bueno, la del lote de esta de las chicas Que de igual manera se ven bastante increíbles Y a mi me gusta mucho este tipo de animación La verdad es que nada más yo le veo un pequeño conflicto A esta misma skin Y es que la cabeza si está un poco más grande de lo normal Esto quiere decir que al momento de disparar Si nos va a ser un poco estorbosa Pero mientras tanto fuera de eso Si tú eres una persona que se acostumbra a disparar Bueno, sin estar estorbándole tanto una cabeza La verdad es que esta skin va a ser una de tus favoritas Dentro de Fortnite Y bueno, también lo que vendríamos siendo Pues la skin se ve increíble Así que comenzaremos con la calificación Al skin yo le estaría dando un 8.5 de 10 Simplemente por lo de la cabeza Y el momento de disparar Por eso siento que bajaría un poco Bueno, la calificación hacia esta skin Pero mientras tanto no tiene nada que decir De verdad está increíble 10 de 10 esta skin Pero bueno, yo le daría 8.5 A la mochila Bueno, yo le estaría entregando mismamente Un 8.5 de igual manera Siento que se pudieron haber esforzado un poquito más Hubieron sacado una mochila diferente Para Marshmallow, no sé Tal vez esto simplemente sea cosa mía Algo así como de DJs Y cositas así por el estilo Pero mientras tanto Esta pequeña animación que tenemos De sacar el pico Y volverlo a meter desde la mochila Creo que está bastante increíble Así que le daría un 8.5 a la mochila Y al piquito La verdad es que este tipo de sonidos De pico a mí me encantan Demasiado como se escuchan Y como se miran en el juego Pero sí, obviamente Es un poco retardada la animación Mientras tanto También de igual manera Le estaría entregando un 9 Al pico de esta misma skin Ya que les digo que bueno Por el retroceso que tienen Este tipo de picos Pues bueno, es un poco notorio Pero mientras tanto No vas a tener ningún tipo de problema Al jugar dentro de Fortnite Con esta misma skin La verdad es que les digo Esta skin se me hace bastante bonita Y esto de que el Melosh Verso exista Creo que está demasiado increíble Pero bueno Si vale la pena o no vale la pena Yo les recomendaría Que si son demasiado fans de Marshmallow Bueno, si se compren esta skin Si no se la compran Tampoco es que vayan a perder tanto Así que ustedes digan Wow, es la mejor skin de Fortnite Tampoco así al estilo Pero si eres bastante fan Bueno, esta skin te va a gustar muchísimo Ya que está 10 de 10 Pero si no Tampoco te vas a estar arrepintiendo De no hacer esta compra Pero simplemente esta es mi opinión Ahora quiero saber tu opinión aquí abajo En los comentarios Que calificación le darías tu A cada cosmético Y tu crees que vale la pena O no vale la pena Podernosla comprar